Bien, estamos en conclusión Diario Digital Rosario en vivo desde la PDI con la detención de Alan Funes la persona que estaba con prisión domiciliaria bueno, ahí están viendo las imágenes hace instantes, hace pocos minutos fue detenido estamos en vivo, en conclusión Diario Digital Rosario desde la policía de inteligencia ahí lo pueden observar Alan Funes